¿Te comiste toda la comida? A ver, ¿me estás avisando o me estás pidiendo permiso? ¿Tú crees que era así ayer? Porque soy tu madre y ¡pum! ¿Qué parte de nuevo no entendiste? Amorcita, ¿te pusiste el chaleco? ¿Qué será de usted cuando lloraste? Bueno, yo, ¿soy pintado o qué? ¿Qué crees? ¿Que te mandas solo? Yo y Manpato te deseamos ¡Feliz día, mamá!